Una vez validados todos los supuestos, procedemos a realizar MANOVA. Para ello, creamos una variable denominada fluidez, que va a contener a las distintas variables dependientes, como lo son palabras correctas, tiempo de lectura, errores y respuestas correctas. Esta variable fluidez la vamos a analizar respecto a los factores, tanto cantidad de sesiones recodificadas, sector de gestión y también la interacción entre ellas. Obtenemos un modelo en el que lo analizamos a través de los estadísticos de contraste. Y esto nos va a servir para entender si hay una diferencia real entre los vectores de medias entre grupos. Es decir, la variabilidad entre grupos debería ser relativamente más grande que la variabilidad intragrupos. Uno de los estadísticos de contraste es lambda de Wilkes, en donde, mediante el comando summary y test Wilkes, podemos obtener los resultados y, como observamos, en este caso, los dos factores y su interacción son significativos. Es decir, de que hay un efecto de estos tres factores en la fluidez lectora. También podemos obtener del comando summary la suma de los cuadrados de los errores, es decir, la dependencia entre variables intragrupos y la dependencia entre variables a través de los grupos. Y con ello, también obtener lambda de Wilkes de manera manual. Realizando control enter, vamos a obtener el mismo resultado para lo que respecta al factor cantidad de sesiones recodificadas. Otros estadísticos de contraste, podemos tener la traza de Pili, en donde, como habíamos observado, no se cumple el supuesto de homogeneidad de las matrices de varianza y covarianza. Es por ello que se recomienda utilizar este estadístico de contraste. El tipo 3 lo utilizamos cuando las clases no están balanceadas, no tenemos nulos. Entonces, este estadístico es bastante robusto. Existen también otros estadísticos como la traza de Hotelling y la raíz máxima de Roy. En todos los estadísticos nos termina dando significativo las tres variables. Procedemos a calcular el tamaño del efecto para obtener un porcentaje de explicación de la varianza de las variables dependientes conjuntamente en cada factor. Para ello, utilizamos la librería Eplot y con los distintos estadísticos de contraste podemos obtener cada uno de los porcentajes. En el que observamos que el 3,3% de la varianza de las variables dependientes son debido a diferencias en el factor sector de gestión. El 2,2% se debe a cantidad de sesiones y la interacción solamente influye en 1,1%. Al tener significatividad en el análisis de MANOVA, se realiza ahora un análisis PODHOC. En donde generalmente lo que se utiliza es una prueba de ANOVA univariada para entender el efecto que tiene cada una de las variables en cada uno de los factores. Entonces podemos observar en donde dice 1 corresponde a palabras correctas y vemos que tanto cantidad de sesiones y sector de gestión son significativas, es decir, que tienen un efecto sobre palabras correctas, no así su interacción. Mismo también tiempo de tiempo de lectura y errores. En este caso vemos que cantidad de sesiones y su interacción tienen un efecto sobre esta variable, no así el factor sector de gestión. Ahora vamos a computar comparaciones múltiples. Cuando se obtiene un ANOVA univariado significativo, se puede seguir por análisis de comparaciones múltiples para determinar qué grupos específicos son diferentes. La prueba PODHOC de Tukey se puede utilizar si se cumplen supuestos de homogeneidad de varianzas. Si no se cumple, como en este trabajo, se puede utilizar la prueba GAMES-HOWELL, ya que no asume homogeneidad de varianzas ni tamaños muestrales. Podemos tomar el factor cantidad de sesiones recodificadas y poder analizar las comparaciones entre los distintos grupos. En este caso vemos que respuestas correctas para los grupos entre 26 y 33 y menor a 21 es significativo. De igual manera, lo podemos realizar con sector de gestión y también con la variable previamente creada, variable interacción, para poder analizar todos los grupos contra todos. Es decir, la cantidad de sesiones con el sector de gestión de manera combinada. Y podemos ver realmente cuál es el grupo que es significativo. En este caso vemos que para variable errores y los grupos entre 21 y 25 estatal y menos de 21 estatal es significativo. Finalmente, realizamos un análisis discriminante lineal en donde lo que nos va a servir es para entender cuánto se está separando cada uno de los grupos en términos de discriminación lineal. En este análisis lo que nos va a proporcionar son vectores que van a maximizar la distancia entre las medias de los grupos y van a minimizar la dispersión dentro de cada grupo. Lo que vamos a estar buscando con este análisis es observar clúster entre cada una de las clases en este nuevo espacio que se genera. Lo interesante de este análisis, a diferencia del análisis de componentes principales, es que utiliza variables categóricas, como es cantidad de sesiones recodificadas. Y en este caso utilizamos la fluidez, que tomamos las variables palabras correctas, tiempo de lectura, errores y respuestas correctas, para realizar este tipo de análisis. Utilizamos el comando LDA y lo convertimos a un DataFrame sus resultados. Lo que podemos observar es que no es concluyente este análisis para el caso de cantidad de sesiones recodificadas, porque no estamos observando alguna nube de clúster, en este caso debería ser del mismo color. Esto estamos utilizando diferentes componentes de este análisis. También lo realizamos para el sector de gestión. En este caso, al restar un grado de libertad, tenemos solamente una componente. Por eso realizamos un boxplot, en donde tampoco vemos alguna separación entre cada una de estas clases. Por último, también utilizamos la variable interacción que habíamos creado. Y de igual manera, no observamos alguna diferencia. Tal vez algunos puntos que son parecidos en algunas de sus combinaciones de componentes. Finalizamos esta sección de código del análisis de varianza multivariado, aplicado a un caso de estudio. En el próximo video vamos a estar realizando una interpretación de los resultados. Si te gustó este video, dale me gusta y podés suscribirte a este canal que constantemente se está subiendo material, actualizado y en español. Muchas gracias.